¿Qué? No pensé que lo recordarías tan rápido Cada vez está peor Te amo Lo sabes, ¿verdad? Yo los amo a todos ustedes Pero no entiendo ¿Por qué sigues recordando? Resolvimos tantos misterios juntos Era simple Divertido Pero... Te empezaste a cuestionar cosas Oigan, ahora que lo pienso ¿Cómo es que Scooby es el único perro que sabe hablar? Bueno, pues ahora que mencionas es algo extraño Oigan, ¿cómo lo haces Scooby? ¿Qué quieres Scooby? Y de repente... La diversión había terminado Así que tomé sus restos Y los reconstruí Reconstruí todo este mundo Y volvimos Y volvimos A nuestras clásicas aventuras Pero tú comenzaste a recordar Una Y otra Y otra vez Solo quiero lo que una vez tuvimos Pero cada vez capturo menos de tu esencia Este es mi mundo más defectuoso hasta ahora ¿Qué? Pero si somos tendencia No importa Haré que salga bien La próxima vez Por favor, no corras No me gusta perseguirte